En fin, está en la línea telefónica también el doctor José Luis de la Cruz, el exdirector del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. José Luis, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Gracias, José Luis. Pues aquí andamos, primero, dándote las gracias por esta oportunidad de que estés con nosotros en este nuevo formato de la octava. Y segundo, preguntarte tu opinión, tus comentarios sobre el proyecto de presupuesto de egresos para 2020. Bueno, primero, gracias por la invitación, Julio. Y desde mi punto de vista, este presupuesto ya delinea claramente la estrategia del presidente López Obrador. ¿Cuál es? Es el gasto que se está planeando, sigue siendo austero, sigue reordenándose, reorganizándose para darle directriz a dos principios básicos, me parece. Un gasto social mucho más amplio, que cubra lo que desde la visión del presidente es necesario, una red de protección social hacia las personas de menores ingresos, las personas menos favorecidas, y, por otro lado, una inversión que prioriza el sector energético y algunos proyectos que son estratégicos desde la visión del presidente. En ese sentido, me parece que lo que se hace ante una perspectiva de ingresos modestos, donde prácticamente no va a haber un incremento en los mismos, es reordenar al interior del gasto varias partidas. ¿Qué es lo que busca? Me parece dar apoyos más directos al campo, a los jóvenes, a todos aquellos que durante muchos años tuvieron como intermediarios a varias organizaciones, y que en ese sentido el presidente busca que lleguen de forma más directa. Y esto está ocasionando que en esta reasignación del presupuesto, que en estricto sentido conserva la estructura que desde los últimos años, pero que tiene otros mecanismos de distribución, pues esté generando expectativas e incertidumbres en esta etapa de aprobación. Sí, y sin embargo, José Luis, ¿cómo van otros números? Hace unos momentos hablaba con Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, quien nos hablaba acerca del aumento en la inversión extranjera, en ciertos indicadores, que a pesar de esta incertidumbre que puede haber en ciertos ámbitos, pues pareciera que el vehículo va caminando, va rodando finalmente. ¿Cuál es tu opinión, José Luis de la Cruz, por favor? Mira, yo creo que aquí hay elementos positivos y otros que me parece la administración va a tener que corregir. Lo acabas de mencionar bien, yo creo que en términos generales la inversión extranjera directa dio muestras de que México sigue siendo un país atractivo para esa inversión que tiene sobre todo como objetivo la exportación. Por otro lado, la inflación está bajo el rango del Banco de México, es decir, está controlada. De igual forma se sigue generando empleo y esto permite que de alguna manera la economía doméstica también siga contribuyendo al crecimiento económico. Por otro lado, ¿qué tenemos? Es muy claro que en la parte industrial hay una área de oportunidad muy grande de mejora. Sectores como la construcción están enfrentando problemas desde antes del milicio del sexenio, pero que todavía no se resuelven. La actividad industrial tiene 12 meses de caídas consecutivas y evidentemente que ahí justamente es en donde el presupuesto tiene la oportunidad de revertirlo. Si hay más recursos para infraestructuras, se ejercen de forma más expedita, más rápida y sobre todo se vincula este presupuesto con lo hecho en México, con lo que se produce de insumos para ese sector y para las manufacturas. Me parece que los resultados podrían ser mejores y ahí es donde justamente desde mi punto de vista va a estar la gran interrogante del 2020. Y ya con este presupuesto se pueden empezar a solventar algunas de las áreas de la economía que no están teniendo un buen desempeño. Hoy leí en el diario Reforma un artículo de Jorge Suárez Vélez en el cual detalla una serie de factores que él considera que son no sólo negativos o preocupantes, sino que expresa en una frase, dice, en 2020 nos asomaremos al precipicio. Dice que son muchos los temas preocupantes, las calificadoras están preocupadas, Pemex perderá el grado de inversión en 2020, en fin, una serie de consideraciones que al menos en esta frase pues es terrible que diga un personaje como Jorge Suárez Vélez que en 2020 nos asomaremos al precipicio. Mira, yo ahí retomaría la elección del 2018. Cuando 30 millones de personas votaron por el presidente López Obrador es porque las cosas no estaban bien. Es decir, los niveles de pobreza, el mal desempeño del gestor industrial, el problema de precarización laboral fueron una constante durante los últimos 30 años. Entonces yo creo que muchos de los problemas estructurales de la economía, y si le agregamos los de inseguridad, tienen como antecedente dos, tres y hasta cuatro décadas. ¿Qué es lo que creo que sí está ocurriendo en los primeros meses de la administración? Me parece que varios de estos problemas siguen esperando una respuesta. Y ahí es lo complejo, porque varios de estos requieren crecimiento económico, requieren más inversión y evidentemente tiempo. Entonces yo considero que en 2020 sí va a ser desafiante, pero debemos tener muy claro que muchos de los problemas con los que estamos llegando son heredados. Y el desafío para la administración del presidente López Obrador es encontrar respuestas y empezar a mostrar que esas respuestas pueden resolver esos problemas estructurales que evidentemente fueron los que permitieron la llegada a la presidencia del presidente López Obrador. Bien, pues esperaremos a ver cómo avanza este proceso en el Centro Bancomer de Santa Fe, donde los diputados están iniciando toda esta larga jornada legislativa que se calcula que terminará mañana. Tendremos presupuesto, todo hace suponer José Luis de la Cruz, y esperemos que haya la correcta aplicación de estos nuevos rubros y que podamos avanzar y que 2020 no llegue a estos niveles que algunos comentaristas o analistas están adelantando. Yo creo que lo que ahorita sigue es que justamente con la mayoría política que se tiene en el Congreso se apruebe el presupuesto y ahora va a ser la responsabilidad de la administración pública que pueda ejecutar ese presupuesto de manera eficaz, y yo lo que esperaría es que si fuera haciendo una evaluación de cómo se va avanzando y en lo que se va bien siga adelante y en lo que se tenga que corregir, pues se hagan esas adecuaciones, porque evidentemente no podemos esperar que se resuelva todo de la noche a la mañana, pero sí que se lleguen a corregir aquellos aspectos en donde el avance no sea el esperado por la propia administración. Bien, pues muchas gracias José Luis de la Cruz por esta oportunidad de que nos permitas compartir tus puntos de vista sobre esta situación económica, presupuestal, financiera. Gracias, doctor José Luis de la Cruz. Gracias por la invitación, Julio. Buenas tardes. Hasta luego.